La salida de empresas como Adams Obedece a la falta de innovación frente a la agresiva entrada del TLC en el contexto comercial de la región Luego del cierre de la planta de producción Cadbury Adams en Cali Son muchas las especulaciones que han surgido alrededor de esto Las multinacionales como Mondelez, que todos lo conocen como Chiclets Adams Pues realmente lo que pasó es que llegó en un momento donde el modelo económico era un modelo protegido, cerrado Entonces realmente lo que empieza a pasar es que vienen productos importados de México En México las economías de escala son altísimas La directora de Invex Pacífica aseguró que pese al cierre de Adams Son muchas las empresas que han llegado al Valle del Cauca Las empresas que hemos traído muchas son de manufacturas, por ejemplo metal mecánico, cables, de retail Empresas, hoteles, empleas de servicios, de tecnologías de la información, de outsourcing Que realmente no es que vaya a suplir el empleo de Mondelez Eso en verdad es lo más grave en todo este panorama Es la gente que se queda sin empleo y las familias que se ven afectadas con esto Guillermo Aponte, docente de Economía de la Universidad Autónoma de Occidente Aseguró que la planta nunca pudo ajustarse al nuevo modelo económico que está llegando al país En estos tiempos estaba la empresa Cadbury Adams produciendo a un volumen del 60% de su capacidad Eso indudablemente indica que ahora pérdidas y hacia el futuro ninguna garantía iban a tener los trabajadores de conservar sus puestos de trabajo La planta de Cadbury Adams fue trasladada a México, pero la distribución en Colombia no se verá afectada ¡Suscríbete al canal!